Cumbia Impresionante Pusales o me voy, pusales o me voy Oye nena, oye nena Pusales o me voy, pusales o me voy Oye nena, oye nena Ya son dos horas, aquí esperando no puedo más Siempre es lo mismo, el maquillaje te un poco más Y la verdad, solo quiero ir a bailar Ya los sonidos se empiezan a escuchar Se oye el bajo, se siente retomar Y las trompetas a todo lo que dan Oye nena, no me hagas esperar Ya te lo dije, pusales o me voy Ya te lo dije, pusales o me voy Por ahora el primer, a qué hora Apúrate Tiedra y raid Y las trompetas a todo lo que dan Y las trompetas a todo lo que dan Y ya te lo dije, pusales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!